ahora vamos a revisar la conexión de lo que es la foto celda en este caso yo tengo aquí este modelo esta es una foto celda que requiere de un reflector sale entonces la instalación es mucho más sencilla aquí vienen los cables dos de alimentación y tres de salida de relevador ustedes pueden revisar en su ficha técnica en este caso de este equipo tiene que indicado azul y café para alimentación y los colores que vamos a utilizar para la salida de relevador van a ser el común y el normalmente cerrado entonces es blanco y negro donde los vamos a conectar van a ser aquí en esta terminal sale fíjense bien si yo desconecto esta terminal se apaga este led indicándome que hay un obstáculo o hay algo interfiriendo verdad este ya trae aquí un jumper este se lo vamos a conectar y aquí vamos a conectar el común y normalmente cerrado la alimentación la podemos tomar directamente de las terminales que están aquí esta es una terminal de 24 volts de corriente alterna la mayoría de fotos celdas pues trabajan en ese rango de voltaje sale entonces vamos a realizar la conexión y vamos a ver cómo opera o cómo funciona muy bien aquí ya lo tenemos conectado recuerden que cuando conectamos corriente alterna no tenemos polaridad entonces aquí en este caso este equipo pues no está alineado verdad entonces ahí no se enciende este este led y el de acá está apagado si yo presento el reflector sale para obviamente cerrar el circuito se enciende el led amarillo de este lado y el de acá también ya se enciende en modo normal entonces si hay un obstáculo se apaga el led y el de acá también sale entonces de esa manera vamos a probar nuestro equipo pero en funcionamiento muy bien ahora vamos a ver el funcionamiento en este caso yo acabo de colocar ahí la la foto celda obviamente no no se instala ahí pero nada más para efectos de demostración sale entonces vamos a realizar aquí podemos probar por ejemplo si yo pongo el reflector vemos ahí que está alineado vamos vamos a hacer una apertura recuerden que mientras se está abriendo no importa si alguien se cruza el portón simplemente va a seguir abriendo no ahí lo detenemos aquí es donde viene lo interesante vamos a poner que ahorita está alineado si empezamos a abrir vamos a ver lo que sucede si yo quito se dan cuenta lo que hace el motor inmediatamente es detenerse pero no sólo se detiene sino que regresa otra vez y se vuelve a abrir entonces vamos a realizar otra vez el ejemplo ahí se está abriendo alguien perdón ahí se está cerrando alguien cruza y en ese momento vuelve a abrir sale básicamente pues así es como funciona les recomendamos ampliamente que pongan uno de estos obviamente por seguridad tanto del vehículo como de las personas comunidades es